Y-M-C-A, it's fun to stay at home Y-M-C-A, hey Suave, besame, besame, suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios suaves, besándome otra vez Suave, oh, nadare, oh, oh El lujo, mi pito, mi lujo El lujo, mi pito, mi lujo El lujo, mi pito, mi pito, mi pito